El versículo 46 en adelante, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al Ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, respondiendo, dice Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? y el Ciego le dijo, maestro que recobre la vista y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobre la vista y seguía a Jesús en el camino y seguía a Jesús en el camino en esta tarde hermanos, o en esta noche, el Señor nos hace la misma pregunta sencillo el título de este mensaje el Señor me ha mandado para preguntarte a ti, amigo, amiga, hermano, en la fe y hacerte la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¡Aleluya! ¿Qué quieres que te haga? hermanos, en Estados Unidos todos sabemos que si Obama le preguntara a todos los latinos ¿qué quieren que haga por ustedes? ya sabemos la respuesta pero si Cristo está en esta tarde y nos está haciendo la pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿qué le diría usted al Señor en esta tarde, hermano? ¿qué le diría a usted? hermanos, gloria al Señor ¿qué le diría? eso está en su corazón usted tiene una necesidad diferente a la mía usted tiene una necesidad diferente al que está o está sentado o parado allá pero hermanos eso no hace la diferencia lo que hace la diferencia que el que contesta todas nuestras necesidades y nos ayuda en todas nuestras necesidades está aquí en esta noche en nuestros medios tú no lo puedes ver pero lo podemos sentir yo no lo puedo ver pero sí lo puedo sentir y porque lo puedo sentir es que me atrevo, hermanos a hacerle esa pregunta porque lo siento en mi espíritu y el Señor me está poniendo en mi espíritu pregúntales ¿qué quieren que haga por ellos? usted es el que tiene la respuesta Padre en el nombre de Jesucristo a esta hora Señor permítenos predicar tu palabra con libertad necesito de tu unción visión, relegación inspiración Señor de tu palabra Señor Jesucristo al corazón de tu siervo y de cada uno de los que estamos en este lugar Padre bendito que tu palabra fluya corra libremente y llegue a donde no puede llegar la palabra nuestra como oh Señor Padre de familia como esposo como amigo como conocido como compañero que tu palabra penetre a lo más profundo Señor descubras el pensamiento las intenciones del corazón en esta noche Señor háblanos como tú sabes hacerlo a través de tu poderosa palabra en el nombre de Jesucristo Amén y Amén tómen sus lugares hermanos son ustedes muy amables Bartimeo te hago nuevo Bartimeo te hago nuevo gloria al Señor miren hermanos este relato que nosotros vamos a analizar por algunos minutos que es palabra de Dios pero es de una historia que sucedió hace miles de años atrás pero que aunque hace más de dos mil años atrás sucedió sigue siendo el cuadro donde muchos de nosotros lo pudiésemos colgar en nuestra casa en nuestra vida y nos seguimos relacionando con esta historia este relato se menciona tanto en el Evangelio según Mateo capítulo 20 como según el Evangelio San Lucas capítulo 18 pero en el Evangelio según San Marcos encontramos el nombre de una de esas personas para que este relato no venga a ser algo como una parábola solamente porque se dice que una parábola por lo regular no da el nombre de la persona solamente habla de algunos personajes pero no menciona el nombre de algunos lugares que puede ser mencionado el nombre pero en esta ocasión está hablando de la vida de un ser humano llamado Bartimeo así es de que este es un hecho real esto es un acontecimiento real Bartimeo fue un hombre de carne y hueso y de sentimientos así como usted y como yo pero que tuvo la oportunidad que si usted no la ha tenido anteriormente hoy en esta noche ha llegado a esa oportunidad para su vida si usted no ha tenido una necesidad como la que tuvo Bartimeo y si usted tiene esa necesidad hoy es su oportunidad decía nuestro hermano quien no tenemos necesidad quienes no tenemos necesidad de que Dios haga algo en nuestra vida hoy en día todos sabemos que es muy común encontrarnos con gente que vive sumida en los problemas en las carencias en las necesidades hace 27 años atrás no me encontré como Bartimeo hermanos hace 27 años atrás si usted hubiera conocido la vida de su servidor usted dijera en este momento no puedo creer que ahora usted esté detrás de un púlpito hablándome de la palabra de Dios al punto que ni mi propio padre lo creyó cuando le platicaron a mi padre hermanos literal fueron y le contaron un amigo que le testificamos del nombre de Jesucristo y le dijeron a mi padre don Juan así se llama mi papá don Juan su hijo es aleluya predica la palabra de Dios oiga lo que le dijeron a mi padre y saben que contestó mi padre me dijo ese demonio nunca se va a componer ese demonio nunca se va a componer pero hermanos no ha habido demonio que tenga un encuentro con Jesús que no lo haya reconocido como el autor de la vida que no lo haya reconocido como el salvador que no lo haya reconocido como el Mesías como el único Dios verdadero gloria al Señor ese era mi testimonio hermanos oiga usted y la Biblia nos dice que nosotros encontramos la historia de este hombre llamado Bartimeo la mayor parte del tiempo en nosotros mismos porque amigo si usted no se encuentra así de esta manera tarde o temprano usted se va a encontrar en una situación donde no va a encontrar una salida ajá tarde o temprano hermanos la gente dice no pastor a mí no me no me ha sucedido eso a mí no me va a suceder eso se equivoca amigo se equivoca amiga tarde o temprano hermanos va a llegar una necesidad donde usted va a necesitar más que un abogado terrenal más que un licenciado terrenal más que un dólar de papel más que millones de dinero porque no todo lo compra el dinero hermanos a mí me gusta cuando el doctor le dice lo siento pero nosotros ya no podemos hacer nada la ciencia américa ha agotado todos los recursos y nosotros ya no podemos hacer nada eso me gusta hermanos gloria al señor me gusta cuando el abogado dice ya no podemos hacer nada por usted la van a deportar o lo van a mandar 20 años a prisión eso es lo que me gusta ¿sabe por qué? porque yo le sirvo a un Dios que hace lo imposible posible lo posible usted y yo lo podemos hacer pero lo imposible solamente Dios lo puede hacer hermanos por eso es que me gusta hermanos hablar de estos acontecimientos Martimeo era un hombre ciego que antes de encontrarse hermanos con Jesús no tenía esperanza alguna ¿de qué? de salir de sus problemas de salir de sus carencias de salir de sus necesidades la misma vida en Martimeo le había hecho caer como lo que comúnmente nosotros decimos en un callejón sin salida hermanos como lo que comúnmente nosotros los hispanos decimos tocó fondo su vida ¿cuántos me entienden esas expresiones hermanos? es que hermana nos encontramos con los familiares los amigos ora por mí porque ya toqué fondo en esta situación hermanos cuando la gente dice ya toqué fondo usted no se asuste porque usted tiene gloria del Señor alguien que puede meter su mano gigantesca y poderosa y sacarlo del fango de la basura del lodo del estierto y de la prisión más oscura que pueda el enemigo meter a un ser humano usted no se asuste cuando alguien le diga ora por mí hermana porque el doctor me dijo que ya tengo 72 horas de vida ¿sabe qué? ahí está la oportunidad para que usted pueda con hechos y con poder hablar y presentar al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob al Dios de Israel que es el Dios nuestro hermanos la gente quiere ver milagro la gente quiere ver milagro y un milagro no solamente es mirar a un paralítico levantarse o a un hermanos muerto resucitar la gente quiere ver en nosotros que vive un Cristo vivo dentro de nosotros hermanos que vive dentro de nosotros miren déjenme y les platico un poco de por qué Nicodemo hermanos gritaba como gritaba ¿saben por qué necesito que explicarles esto aunque ustedes quizás ya lo saben hermanos pero las personas que están con nosotros por poco tiempo escuchando porque la gente pasa por ahí y pasan en el carro y dicen ay hasta esta gente con su gritería otra vez ¿me entienden? la gente se platica por allá allá están los gritones allá están los locos están locos pero no saben ni por qué están gritando yo sí sé por qué grito aquí en la iglesia gloria al Señor yo sí sé por qué levo hermanos mi voz yo sé por qué canto yo sé por qué yo sé por qué glorifico el nombre del Señor Jesucristo ellos no saben por qué nosotros gritamos alabamos corremos saltamos y brincamos y casi volamos hermanos pero usted tiene que saber aleluya hermanos para cuando usted menos acuerde va a andar colgado de las lámparas aleluya y la gente hermanos yo les digo esto porque cuando yo vine la primera vez a la iglesia hace 27 años atrás y entre hermanos a un del a la iglesia